Oye, Álvaro Oye, Álvaro ¿Qué pedirías si te digo que no se diga? Eh... Si, eso ha dicho... Pero que la ha pagado Si, pero que la ha pagado Porque lo están esperando ya Es que está ahí Sería un putazo Sería un putazo en verdad, eh, que esta cosa nuestra, eh Ha pasado de largo, ha pasado de largo No, ellos, es que si hubiera sido tuya No hubiera poco de rota No, hay que... No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Se ha confundido Vale, dale, Blanca, Blanca Oye, gracias a nosotros Mira, tú me vas a perdonar, pero si yo vomito Mira, grabad la laca Y va Voy a poner con el borde, pero... Yo, yo, yo Que que es normal Esto es en TV, yo puto Bueno, ahora te lo voy a decir de verdad A tu padre se las tapa, pero... Que no es por nada Que coño, eh Me dice, hoy no es tu cumple y te ibas a montar en una Y le corta diciendo, no me vayas Tengo un fotito La cámara de esta Que se va grabando Me cagón se muere Come on baby Yo no tengo cámara, o sea, sí, pero una mierda Que a mi padre se le ha escapado, dice este Que a mi padre se le ha escapado Una buena limo Algo largo, mis fotos Esto es un video Yo estoy del compañero Otra, otra, otra Voy a ver aquí Bueno, esto se ha visto en el video, vale? No, acaban de hacer una foto, eh? Si, si Pate, pate Que ente, mi nuevo cámara Te conozco Ya me traigan un pendrive Si Si traemos música Se ve aquí Uuuh Que de puta Que yo me he pedido Me voy a poner un peli Pienso al por algo Acion, dale no Pero no sabe nada tío Yo hay una esquina, el de Tengo un saludo Todos sabemos como termina esto Vamos a posicionarnos Tranquilidad Tranquil Tranquilidad Tranquilidad